Atención, Luis Abinader, bueno hay que respeto, Presidente Luis Abinader Corona, Luis Rodolfo Abinader Corona, es el nombre completo. El señor Faña, un hombre que lo defendió a este canal cuando Ramón Peralta y Angel Esteve lo sometieron a la justicia, dos ratones del pasado gobierno, dos funcionarios malditos de estos funcionarios que cuando mueran, que van para el infierno, Satanás va a recoger su maleta. Porque ahí no la puede estar con esa gente, Satanás va a decir, ay Dios mío, ¿por qué me rebelé allá en el cielo con mis tropas y me mandaron para la tierra? Ay perdóname Dios, hay dos gusanos aquí, Satanás, Satanás va recogiendo hermano, que te van a sacar tu puesto allá, cómodo ahí, donde el crujir de dientes, según dice la palabra de Dios, es extendido. ¿Qué está haciendo el señor Faña? Atención Luis Abinader, presénteme que la foto que continúa, señor, señor, míralo ahí, José Ramón Peralta lo somete, abusó de Faña, donde ellos tenían un acto de corrupción, porque Faña mostró los documentos, pero como estaban en el poder, lo condenaron, este canal, y el licenciado Salvador Guín, defendió a Faña, a tal magnitud que iban a someter al canal, para defender a este señor que está ahí. Pero donde está Faña, que es el IAD, Instituto Agrario Dominicano, después que se mataron por Faña, no quiere dar empleo en el IAD. ¿Qué está diciendo él, señor Luis Abinader? Presénteme otra vez, al presidente Luis Abinader, junto con Faña. Faña está diciendo, señor presidente, y tengo los audios, donde dice, cada gente que van al IAD dice, aquí no hay nada, el presidente lo que me dio fue un regalo envenenado, y le van a hacer una huelga en los próximos días, frente a su institución. Señor Luis Abinader, según el equipo que trabajó con Faña, y que él le prometió apoyarlo, cuando van allá, dice, que el presidente lo que me dio fue un regalo envenenado, pues suelta esa vaina, hombre del diablo, si fue un veneno que se dieron, deja esa vaina, y váyanse para su casa, mentira, a usted no le dieron ningún veneno regalado, y si fue así, déjelo, váyanse para su casa, vea Netflix, a ver una serie ahí muy buena que se llama El Dilema de las Redes Sociales, o Bebés Llorones ahí, yo estoy enfermo con los bebés llorones, que mis hijos lo ponen ahí, de que yo llego, busco a Bebés Llorones, yo no veo más nada que Bebés Llorones, terminé de ver toda la serie de Dora, junto con Diego, yo no sabía que Dora y Diego se habían enojado, por eso ya Diego no está con Dora, increíble esta vaina, yo no sabía eso, y yo, ¿y por qué Diego no está con Dora? Ah, pues ellos se apartaron, pero yo, ¿dónde está Diego? Mochila, mochila, después yo investigué que Dora es una pata a Diego del diablo, Diego anda por ahí buscando otra Dora, pues entonces este señor que está ahí, si usted le entrega un veneno regalado, deje de la institución, y cumpla que usted andaba descalzo, ahí en Cristo Rey, a usted le daban cena, desayuno, y que sí, vamos por allá Luis, y usted formó un equipo de hombres y mujeres, y cuando van allá él dice, ay, fue un veneno regalado, fue un veneno que me dieron aquí, aquí no hay nada, señor Luis Abinader, en las próximas horas, en el Instituto Dominicano, en el Instituto Agrario Dominicano, le harán una huelga, de la base perremeísta, que hasta ahora Fáñez está diciendo, que usted, señor presidente, le dio a él, un veneno regalado, un regalo, que cuando dice que lo abrió, que usted lo que le dio fue un veneno a él, que usted abusó de él, que ahí no hay nada, y ahora, la base perremeísta, que apoyó a Fáñez, tendrán, en los próximos días, en los próximos días, una revuelta, frente al Instituto Agrario Dominicano, porque Fáñez dice, que usted, señor presidente, le regaló, un veneno, regalado, este señor es tan criminal, que este canal, oye, lo apoyó, el licenciado, Salvador Orguín, cogió la sentencia para él, y no solamente, que lo entrevistó, sino que Orguín, se la jugó, por ese, camaján, que está ahí al lado, y esta es la hora, que este señor no ha dicho, ni gracias, a tal magnitud, que José Ramón Peralta, iba, José Ramón Peralta, no se decía, que el canal, se podría meter, en un problema, por estar diciendo, lo mismo, que Fáña dijo, y que iban a someter, al canal también, y no se sometió, al canal, porque había un problema, con Yomayra Medina, por estar defendiendo, este camaján, que está ahí, el señor Fáña, Leonardo Fáña, y ahora le dice, a los perremeristas, que fue, ay, fue un regalo, envenenado, pues váyanse de ahí, coño, si fue, un regalo, envenenado, y dígaselo, a Luis Abinader, o usted no tiene testículos, Luis, tenga su cargo, usted me dio, y no esté provocando, huelga, en los próximos días, yo le digo, desmienta eso, haga un comunicado, en los próximos días, frente al IAD, habrán protestas, por declaraciones, que usted está haciendo, cuando lo van a visitar, gracias señor director,